Bueno, hablamos en nombre de Metromuster. Es una cooperativa que ya tiene unos añitos. Yo soy Xavi Artigas y bueno, vengo de la sociología en realidad. He estado sobreviviendo durante mucho tiempo haciendo varios oficios y finalmente empecé a dedicarme al mundo audiovisual bastante tarde. Ahora hace unos 10 años exactamente. Y desde entonces hemos ido fraguando este proyecto. Desde que empecé enseguida se sumó Chapo. Se nos mezcló eso con el 15M, que fue un movimiento muy importante que hubo en todo el Estado español y especialmente en Barcelona. Y desde ahí hemos estado trabajando con este proyecto que ahora es una cooperativa. Bueno, yo soy Xavi Artigas, más o menos lo ha explicado él. Yo vengo del mundo de la arquitectura y el diseño gráfico y de la fotografía también. Y en un momento dado me empiezo a implicar en movimientos sociales en Barcelona hace unos 15 años. Y ahí pues en el 15M, donde nos encontramos todos y cuando nos encontramos con Xavi, precisamente en la comisión audiovisual, en la que empezamos a recoger como todo lo que ocurre alrededor de un movimiento del 15M, tanto en la plaza, en la acampada, como fuera de ella, manifestaciones, acciones. Y eso se mezcla con el primer proyecto que hacemos juntos, que es Ciudad Morta, que arranca del 15M también, y en el que nos llevó cuatro años de trabajo hasta ahora, que hemos consolidado un poco la cooperativa con otros trabajos audiovisuales. ¿Qué es el proyecto audiovisual de Metromuster? Es un proyecto muy específico, que es hacer un documental colaborativo que se llama NoRes. Este documental se acabará estrenando en el año 2011, justo en el momento del 15M, que es también cuando nos conocemos con Chapo. Y a partir de ahí coge una fuerza totalmente renovada a través de todo lo que se genera en este movimiento. Y a partir del 2012 empezamos a trabajar con Ciudad Morta, que es el proyecto más conocido que hemos hecho. Metromuster es un nombre que viene de una experiencia personal que tuve en un proyecto artístico fallido, que fue en el contexto de un movimiento social que se generó en París, que se llamaban los Antipub, que era una gente que protestaba contra la publicidad en general y que se dedicaba a hacer intervenciones en grandes anuncios en grandes anuncios en el metro de París. Es en este contexto que yo decido, pues inspirándome en este movimiento, hacer mi proyecto personal, que consiste en arrancar partes de estos grandes afiches publicitarios que había en el metro de París, que una vez arrancados y en placas de un tamaño considerable de DIN Acero, pues quedaban totalmente descontextualizadas de su objetivo, que era anunciar un producto, y entonces quedaban como un fondo de trama offset muy grande. En París los anuncios del metro son bastante impresionantes. Y a partir de aquí hacía trabajos con stencil o grabado encima de esto, con lo cual el negro era tinta, el blanco era trama offset. Bueno, esto es un juego de palabras. Yo me licencié en sociología en Alemania y la palabra para llamar esta trama en alemán es musta y como venía del metro, pues se quedó metro muster. Y a partir de aquí hace mucho tiempo que este nombre ha dejado de tener sentido y como dice Chapo siempre se ha lexicalizado y ya tiene una connotación para lo que es nuestro proyecto y nada que ver con el proyecto original. Bueno, pues porque pensamos que además de nuestro trabajo transformador hacia afuera, es decir, que nuestros proyectos audiovisuales pretenden tener un impacto social que cambien cosas de la sociedad que nos gusta, o sea, hacia un modelo de justicia social que hoy ya no estamos muy lejos de él. En un momento dado, al constituirnos como empresa, porque no nos dejamos de ser una empresa, pensamos que esa transformación no solo tiene que ir hacia afuera, sino que tiene que también repercutir en nuestras vidas y relacionarnos laboralmente de una manera diferente a como lo hemos hecho toda la vida y así también transformar nuestros hábitos de trabajo, de respeto y somos precarios, como en otro trabajo cualquiera, pero hay algunas cosas que son diferentes del mundo exterior laboral. O sea, la manera de relacionarnos, la horizontalidad dentro del trabajo, la toma de decisiones, pues es algo importante. O sea, nosotros tenemos este eslogan que nos gusta mucho, que es deconstruyendo códigos en el activismo, culturas audiovisuales, culturas audiovisuales a setas. Y lo de independiente es una etiqueta que nos ponen, pues imagino, porque no somos una gran productora que dependa de los canales habituales que normalmente se utilizan para poder ser lucrativos en este negocio, como podría ser Media Pro o otras grandes productoras que se dedican también al documental. No olvidemos que al bajar las subvenciones en el mundo audiovisual en este país se ha puesto muy de moda el documental, lo cual nos parece bien, pero ha pasado que muchas grandes productoras que antes se dedicaban a hacer ficción, pues se han pasado el documental porque con menos recursos se pueden hacer mejores documentales. Nos parece bien, pero esto nos hace competir automáticamente con grandes empresas y entonces pues lo de independiente cobra más sentido. Hemos tenido que ser muy imaginativos siempre a la hora de financiarnos. Nosotros somos bastante pioneros con el tema del crowdfunding, que hoy en día pues parece una cosa totalmente normal y asumida, pero podemos decir con orgullo que fuimos la primera productora que levantó un proyecto documental con una estrategia de crowdfunding y hemos seguido siendo muy creativos también. Ahora pues el crowdfunding para nosotros es una cosa totalmente secundaria, pero seguimos resolviendo de forma creativa pues las grandes necesidades económicas que tienen los proyectos audiovisuales. Y también en eso nos consideramos independientes, ¿no? Estamos en un proceso de mutación, digamos ahora, estamos desarrollando con el plano económico de la empresa. Como cooperativa llevamos poco más de dos años y la financiación por una parte viene del trabajo directo, es decir, de encargos que nos hacen en el que nosotros desarrollamos una idea creativa y ejecutamos una pieza audiovisual o bien una campaña política o bien algo relacionado con movimientos sociales. Eso es una parte del ingreso y desde hace un año más o menos estamos empezando a financiarnos de otras maneras, ¿no? A través de financiación pública, tanto el ICA, el Instituto de Cultura del Estado Español, como el ISEC, que es el Instituto Catalán, también como de fundaciones que se mueven dentro del ámbito social también, que se pueden interesar por nuestro proyecto y nosotros pues trabajamos un poco en función de dónde podemos captar esos ingresos, ¿no? Entonces estamos un poco ahora en una fase de transición en la que estamos dejando de hacer ciertos tipos de encargos que no nos aportan mucho más que poco dinero y estamos intentando dedicarnos a hacer grandes proyectos con financiación privada y pública. Bueno, o sea, ser cooperativa no te garantiza que el trabajo sea algo distinto. De hecho, una crítica que tenemos es que en este país hay muchas cooperativas que funcionan como cualquier empresa, hasta hay muchas falsas cooperativas que se llaman, ¿no? Que simplemente obligan a sus trabajadores a hacerse socios cooperativos para no poder sindicarse, porque se supone que cuando eres una cooperativa todo el mundo es propietario y por lo tanto no tienes jefe, todo el mundo es jefe. Bueno, si se hace bien y se hace dentro de una lógica de lo que llamamos la economía social y solidaria, las cooperativas son una muy buena herramienta para que no haya jerarquías entre los trabajadores. Lo cual es complicado porque en un mundo en el que hay mucha especialización no es fácil plantear las relaciones laborales de una forma totalmente horizontal. Es un aprendizaje, pero creemos profundamente que si se hace bien los resultados pueden derivar en un tipo de vida laboral mucho más relajada en principio, sin una presión que te viene dada por la jerarquía, sino que es voluntaria, lo cual también es peligroso porque a veces cuando uno tiene una motivación y una identificación absoluta con el proyecto, la autoexploitación que puede derivar de esto también puede ser infinita. Entonces, bueno, estamos en un proceso de aprendizaje, creo que aún no estamos haciendo bien las cosas, pero tengo la certeza y la confianza de que va a salir bien y creo que vale la pena, a pesar de que nuestro salario está muy por debajo del precio de mercado, también es cierto que el tipo de estructura que creamos es mucho más resistente y resiliente, ¿no? Y sobre todo está a prueba de las fluctuaciones del mercado y tenemos un crecimiento muy lento, pero cuando lleguemos a unos estándares que nos permitan vivir bien, y yo creo que ya nos falta poco, pues creo que vamos a ser bastante resistentes a todo y sobre todo el aprendizaje que hacemos a nivel de relaciones humanas pues también es algo que no tiene precio. Yo ya diría que en nuestro caso, en Metro Muster, somos una cooperativa que somos sin anemone de lucro, es decir, que todos los excedentes económicos que se producen al cabo de un año no se reparten entre los socios trabajadores, aunque sí que nos podríamos subir el sueldo hacia el año que viene, pero el principio de no salir sin ánimo de lucro hace que dediquemos una serie de recursos humanos a cabo del año que estamos intentando medir y controlar a proyectos que no tienen financiación y eso está en los estatutos de la cooperativa e intentamos cada año proyectos que nos sentimos muy implicados políticamente con ellos pero que sabemos que no tienen financiación porque no tienen recursos para financiarse pues echarles una mano en temas comunicativos y de vídeo. Hay una conciencia política en común, es la cooperativa, es muy diversa porque cada uno venimos de un sitio diferente. Intentamos hacer proyectos que políticamente se adapten a todos los... es decir, cada martes hacemos una asamblea en la que ponemos sobre la mesa los proyectos que pueden entrar y entre todos intentamos decidir cuáles se adaptan políticamente a nuestros intereses. ¿Cuál es el Metromuster? Bueno, el Metromuster, bueno, era el Metromuster yo creo que cuando nos conocemos en el 15M toma otra dimensión también una dimensión en relación a cómo nos relacionamos con los movimientos sociales porque nos abre la posibilidad de conocer muchos proyectos o sea, el 15M surgió en la plaza y era muy visible en aquel momento se ha transformado en otros muchos proyectos que nacen de allí y el 15M lo que nos ha permitido es cómo relacionarnos con los movimientos sociales de una manera muy fluida, con mucha confianza. Yo creo que había unos principios teóricos que estaban ya definidos en Metromuster desde el 2008-2009, que eran básicamente tres, Cultura Libre, Voluntad de Transformación Social y Cine Comunitario entonces era muy complicado en esa época plantear proyectos desde esta perspectiva sobre todo porque ni teníamos los contactos ni los movimientos sociales estaban interrelacionados como lo hicieron durante y después del 15M entonces de alguna forma yo creo que el 15M fue una catarsis para una serie de principios que estaban ya planteados pero que no pudieron cuajar hasta que no se dio esto en este sentido para mí fue mágico y también en este contexto conocer a Chapo y a mucha otra gente y poder llegar a cabo todas estas cosas que estaban sobre papel pero que era complicado que se materializaran ¿no? Es complicado en el videoactivismo se supone que, o se suponía, ¿no? O sea, cuando nos conocimos que era un tipo de video que era de carácter aficionado es decir, había como una... antes del 15M había como una conciencia de que cualquier cosa valía y que sobre todo tenía que ser un video que era motivador hacia adentro hacia los propios movimientos Con el 15M yo creo que eso se rompe y descubrimos que además de hacerlo mal pues podemos introducir aspectos como el marketing, la publicidad para usarlos en contra del capitalismo o de lo que creemos que no funciona y el 15M rompe con una norma que había antes del 15M que era eso, que cualquier cosa mal grabada podía servir y que cualquiera lo podía entender ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendimos en el 15M y de las que hemos intentado desarrollar es primero hacer productos audiovisuales de mucha calidad, tanto artística como técnica y por otra parte romper los códigos autorreferenciales del activismo, romper con todo el tipo de lenguaje que es autorreferencial y que no se entiende fuera de los propios movimientos para poder llegar a mucha más gente Esto nos llevó muchas críticas y muchas discusiones durante el 15M con gente que venía trabajando de hacía mucho tiempo pero creo que poco a poco se ha entendido que de esta forma podemos llegar a mucha más gente con un mensaje igual de radical simplemente cambiando el lenguaje pero el mensaje sigue siendo igual de radical Gracias por ver el video 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 Es simplemente O sea cuando le quitan el ojo A Ruche Español por ejemplo Hace unos pocos meses Pues hay que salir gritando de rabia Y dándole este espacio Para que lo diga bien fuerte Pero luego hay un trabajo más Que tiene que ser más estable Por parte de agentes como nosotros Que es hacer un tipo de cultura Que moldee esta realidad Esta realidad que ahora es Se considera subcultura O sea que es este término tan feo que es como estar por debajo de la cultura, pero que acabe siendo algún día hegemónico y que por lo tanto podamos moldear una realidad con otros principios, o sea, más justos, unos principios feministas, antirracistas y con esta voluntad de educar en un sentido crítico que ahora mismo es totalmente inexistente. Por lo tanto yo creo que son dos cosas diferentes, o sea, la denuncia tiene que existir, pero no tiene por qué ser todo el rato el trabajo cultural que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que inventar un mundo nuevo y mejor de una forma sana y creativa y dejar que esto acabe moldeando la realidad. Claro, eso es una de las partes de Metro Muster, que siempre, sobre todo durante el 15M, o sea, con este reto de llegar más allá de los márgenes del activismo y trascenderlos, fue con el caso de Cetat Morta, con el que de alguna manera más o menos o intuitiva, por casualidad, dimos con ciertos mecanismos a nuestro alcance, porque no requerían una inversión económica o un esfuerzo más allá del trabajo personal, de cómo a través de las comunidades, de generar comunidades a partir del inicio del proyecto y no cuando está finalizado, sino que en lo que he explicado antes Xavi, que en todo ese proceso, la implicación con las causas que estamos denunciando o que queremos mostrar, se va generando una comunidad cada vez más grande que es la propia comunidad la que es el altavoz del proyecto. O sea, nosotros cuando llegamos a estrenar en televisión el caso de Cetat Morta, habíamos hecho tanto ruido que ya teníamos una querella para que la película no saliera con el consiguiente efecto Streisand que eso provocó y una comunidad detrás que ya no se callaba, no éramos nosotros dos, sino éramos una gran comunidad que difundió el anuncio de la inversión por televisión y fue récord en el canal autonómico. Claro, eso es súper importante cuando no tenemos la capacidad económica de financiar una... Pero es mucho más interesante, porque cuando llegas al producto final, como ha dicho antes Xavi, que es la excusa, o el documental al final es la excusa, la campaña política ya está montada y hay mucha gente concienciada que va a difundir ese proyecto y esa idea. Bueno, en primer lugar nos echaron de alguna manera de la institución donde hacíamos un trabajo que no tenía nada que ver, que era documentando fiestas populares. Luego volvimos a entrar, pero como hemos dicho antes también, como nuestra financiación o nuestra supervivencia no depende... Somos independientes por eso, porque podemos criticar y seguir viviendo de otras cosas. Entonces yo creo que es un riesgo, porque sabemos que criticar a según quién nos conlleva que nos puedan quitar un trabajo, nos puedan hacer una inspección de hacienda o nos pueden hacer cualquier otra jugada desde la institución. Pero no nos ha llegado más problemas que puntualmente alguna experiencia así desagradable, pero no mucho más. Sí, yo creo que algún día habría que estudiar en una gráfica, ¿no? O sea, en el momento en que tú eres un poco problemático, o sea, se te rechaza en todos lados, ¿no? Y es un problema, ¿no? Y de hecho durante mucho tiempo con la Comisión Audiovisual tenemos esta voluntad de ser anónimos, ¿no? De nunca afirmar las cosas por las consecuencias que eso podía tener, que además eran reales. Y entonces pues pasa eso, ¿no? O sea, que si eres un pequeño problema que va creciendo, te echan de los sitios, no te quieren, nadie quiere colaborar contigo, tienes muchos problemas. Bueno, a la que eres ya muy problemático se invierte la cosa, ¿no? Y entonces pasa lo contrario, que prefieren tenerte de su lado, ¿no? Que en contra. Yo creo que ahora mismo estamos en este punto porque, por ejemplo, TV3 que siempre nos había odiado profundamente, de repente pues quiere colaborar con nosotros en muchas cosas además y tal. Desde el tema de subvenciones y tal, pues últimamente está yendo bastante bien también, a pesar de que nosotros no hemos renunciado ni un milímetro a nuestros planteamientos radicales y nuestra visión sobre qué contar y cómo hacer las cosas y tal, ¿no? Y yo creo que también desde el punto de vista de la represión, la visibilidad y el tener presencia y el defender de una forma muy clara lo que se hace y tener apoyo, pues también hace que la cosa sea más relajada, ¿no? Y hace ya mucho tiempo que no tenemos miedo, pero lo habíamos tenido. Bueno, la de Mordaza no nos afecta, bueno, o sí, en cualquier momento nos caerá una denuncia por algo, ¿no? O sea, la verdad es que en consecuencia de la muerte nos cayó una demanda de 90.000 euros que la conseguimos esquivar haciendo una negociación trampa con la persona que nos puso la querella. Le hicimos creer que TV3 tenía dos copias, una azul y una roja, y que en una tenía esos cinco minutos donde salía esa persona y la otra no. Y hasta el último día estuvimos negociando y al final firmó un compromiso de que no nos iba a denunciar si nosotros poníamos la otra copia, pero lo que no sabía es que nosotros íbamos a sacar esos cinco minutos por otro sitio, íbamos a denunciar y el efecto de Streisand que nos proporcionó eso también fue como... Entonces siempre estábamos al límite, o sea, siempre estábamos al límite y sin saber lo demás, porque es tan arbitraria la ley de mordazo que en cualquier momento te pueden acusar de haber hecho una foto que no has hecho o de hacer un tuit o de mencionar a alguien. O sea, la ley de mordazo es de una arbitrariedad y de una impunidad por parte del poder que en cualquier momento nos puede caer. Lo que pasa es que, bueno, hace tiempo que jugamos a esto y sabemos también que eso nos va a favor muchas veces. Si alguien es capaz de denunciarnos o intentar censurarnos, para nosotros casi mejor. ¿Qué es la televisión de TV3? ¿Qué es la televisión de TV3? Pues televisiones, ya lo he comentado antes, lo de TV3, o sea, que hemos pasado de ser su principal enemigo a ser un aliado. Ahora justo en un par de semanas estrenamos un documental con TV3 también que nos ha comprado y Idrisa, que es el gran proyecto en el que estamos trabajando, también TV3 ha hecho una precompra. Entonces yo creo que es un poco lo que comentaba antes, o sea, prefieren tenernos de su lado que no en contra porque también somos muy buenos haciendo campañas por redes y saben que se les puede girar en contra. Y con cines, bueno, el problema de este país es que la distribución en cines está controlada por unas pocas distribuidoras que van por un sistema de packs en el que para una productora como nosotros es difícil entrar. La gente también en el cine busca un tipo de cine de una espectacularidad que nosotros no ofrecemos y entonces aspiramos a un tipo de difusión cinematográfica que también está floreciendo y que es muy bonita porque está en todo el Estado y en el resto de Europa de pequeños cines art house que están planteando un tipo de programación que vaya muy enfocada al debate posterior que se puede generar. Y esto es algo que nosotros también hemos puesto siempre mucho en valor, que el cine tiene que ser una excusa para encontrarse con mucha gente y hablar. Y la verdad es que hay una gran cantidad de sorprendente de cines que han cerrado y han sido tomados por los trabajadores. Justo ayer estuvimos en el Cinebash, aquí en el Prat, pero también están los Cine Zoco, al lado de Madrid o el Cine Numax en Galicia, Cine Ciudad en Mallorca. Cada vez hay más proyectos de este tipo y se está redescubriendo un tipo de audiencia que está redescubriendo el cine también como espacio colectivo y creo que este es nuestro futuro y para lo que tenemos que apostar también. Está todo online y normalmente nuestro compromiso siempre es que tenga una licencia libre. Evidentemente nos reservamos un tiempo para estratégicamente poder estar en televisiones o en cines o en festivales, pero siempre acaba todo el material colgado online. Y también gracias a esta red, a esta comunidad que siempre hablamos, cuando no nos es posible económicamente traducir las películas y titularlas, siempre aparece alguien que se ofrece voluntario para hacerlo e intentamos que las películas estén, creo que Ciudad Muerta, están en cuatro o cinco idiomas colgadas en la red. Y Talajal también en dos o tres y siempre hay gente que nos ofrece... Es muy curioso, porque aparte de la colaboración, también hay un respeto absoluto por la licencia. Es decir, Ciudad Muerta, la estrenamos en el 2013, en el que empezamos a hacer circular DVDs que íbamos vendiendo para financiar los pases, hasta el 2015 que se pasa por televisión, nadie la colgó en internet. Es decir, teniendo una licencia Creative Commons, en el que nosotros pedíamos que no se hiciese público hasta poder pasar una serie de festivales, que nos guiesen más voz y llegar a la televisión, y la verdad es que todo el mundo lo respetó. A veces pensamos que las licencias libres es copia, que es gratis, y es el contrario, no es el copyright el que hace pedagogía de la copia pirata, porque te lo están prohibiendo, por lo tanto, cuando es distribución libre, nosotros no hemos tenido ningún problema con eso. Esto es de forma totalmente pirata. En la era de la cultura del remix, nosotros hacemos como lo que hace la mayoría de creadores jóvenes que reciclan material de internet. Nosotros también hacemos esto, lo hemos hecho siempre, y como dice Chapo, últimamente está siendo un problema porque en el momento en que tus obras tienen más impacto, y sobre todo si tienen que pasar por circuitos más oficiales, como puede ser la televisión pública, pues obviamente te piden si tienes permiso sobre este material. Nosotros nos amparamos algunas veces a lo que se llama el derecho a cita, que es una historia larga, pero es una batalla jurídica que ganó Godard hace muchos años cuando quería hacer una serie de documentales sobre la historia del cine, en el que dijo, si no muestro ejemplos de cine, esto no se puede contar, y nadie tiene la capacidad económica de comprar derechos de 500 películas de Hollywood. Entonces, gracias a esto, se generó una jurisprudencia que aún se utiliza, que siempre está muy al límite y es muy interpretable, pero si lo que yo hago tiene una voluntad de explicar algo de forma pedagógica o describir una realidad, pues me puedo amparar a este derecho. Se tolera siempre cuando son fragmentos cortos, a veces si es una grabación de algo que sale en la tele, se tolera más, etcétera, etcétera. A la práctica, nunca hemos tenido problemas, esperamos no tenerlos, pero sí que últimamente intentamos curarnos en salud, porque también sabemos que tenemos enemigos, y pedir derechos, lo cual es extremadamente caro y muchas veces inasumible. Luego hay otro tema también, es decir, cuando es material de archivo de nuestros iguales, de otra gente que sobrevive con el trabajo visual que hace, evidentemente, o buscamos una compensación económica, o les pedimos permiso, o colaboramos con ellos de alguna otra forma. En el caso de Ciudad Morta era buscado, es decir, utilizamos un montón de archivo de TV3, que es una televisión pública, y lo hicimos a conciencia precisamente porque creemos que el material de las televisiones públicas tiene que ser público y libre, porque nosotros mismos, como productora, que somos una empresa privada, que trabajamos de esto, nunca buscamos especular con la obra una vez finalizada, sino que buscamos que el trabajo que hemos hecho durante la producción esté bien pagado. Una vez liberada la película, o sea, no buscamos esa explotación de la obra de manera especulativa, creemos que la televisión pública, que está financiada por todos nosotros, que ya está pagado todo aquello que han hecho, evidentemente podrían guardarse un mes, dos meses, no sé cuánto tiempo, podemos estudiar las imágenes de archivo para poder vender las otras cadenas, si es una noticia tal, pero pasado un tiempo, y un tiempo que no debería ser más de medio año, todo el material de las televisiones públicas debería ser público y de acceso para todos y de uso libre. TV3 nos pide, cuando le hemos pedido alguna vez material, o ellos nos han pedido material que hemos intentado hacer intercambio y no han querido, son mil euros el minuto. Entonces creemos que una cosa que ya hemos pagado no deberíamos pagarla una segunda vez. Entonces, lo de Ciudad Morta fue buscando, fue buscando que ellos nos dijesen, no habéis pagado estas imágenes para nosotros hacer una campaña en este sentido, porque el material de la televisión pública debería ser público. Bueno, partimos de la base que todo lo que hacemos es política, es decir, hay esta idea que nosotros consideramos errónea, que es que la política se hace en el Parlamento, en las instituciones, en los partidos políticos. Para nosotros cualquier acto del día a día es político, o sea, nuestra forma de estar en el mundo es política y desde este punto de vista todo lo que se hace aquí además que tiene una voluntad política, es decir, que en nuestro caso ya no solo es algo inconsciente, a pesar de que probablemente hay muchas cosas que también, pero sí que tenemos desde el momento en que entramos por esta puerta una voluntad de lo que pase aquí tenga un impacto político. Y volviendo al tema de por qué ser una cooperativa, siempre consideramos que para cambiar el mundo antes nos tenemos que cambiar nosotros mismos y esto pues empieza desde la forma como nos relacionamos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, todo lo que se hace en Metro Muster es político. Bueno, supongo que un día lleva a otro, ¿no? Y cuando te implicas en un caso, en una denuncia, en el caso de Idrisa, por ejemplo, nos hemos involucrado a un nivel personal con la familia y con mucha gente que está detrás de la denuncia contra los CIEs, por ejemplo, centros de internamiento extranjeros, pues te hace tomar como un compromiso personal, más allá de del trabajo, ¿no? De la intención política final, sino un compromiso personal que te hace pues seguir, ¿no? Que mueves un poco un poco eso. La impotencia es mucha, mucha más de lo que uno se imagina. Yo creo que no es algo apto para todo el mundo, es decir, que realmente uno tiene que estar muy preparado para asumir derrotas porque bueno, vivimos en un mundo en el que no se gana y esto ya hace tiempo que lo tenemos asumido pero podemos por lo menos sentar precedentes que igual en algunas generaciones pues podrán ser retomados igual que nosotros lo estamos haciendo ahora con gente que nos ha precedido hace cientos de años, ¿no? Así que bueno, hay que estar preparado para eso y cuidarse los unos a los otros y asumir que aquí no hemos venido a tener. Seguramente crecer es hacer una estructura estable sin que nos permita no arriesgar demasiado en nuestra precariedad ya, nuestra situación ya precaria, pero que se pueda mantener el proyecto durante mucho tiempo, es decir, es el equilibrio entre hacer una estructura más o menos sólida que pueda asumir cantidad de ese trabajo pero que el trabajo no sea el que de alguna manera obligue a hacer crecer la estructura, o sea, es un equilibrio muy delicado. Para mí clarísimamente análisis de lo visual, yo creo que estamos en una sociedad que se basa cada vez más en los estímulos visuales y no se educa a los niños a analizar eso o a ser críticos con esto, es decir, que somos muy vulnerables y cada vez lo vamos a ser más y por lo tanto muy manipulables, entonces para mí la asignatura urgente es análisis crítico de la realidad que es la realidad visual, audiovisual y espíritu crítico en general, es decir, a los niños dejar de enseñarles contenidos que los van a encontrar en la Wikipedia y despertarles curiosidad que para mí es la base de todo activismo es hacer despertar una curiosidad en las personas que luego hace que se muevan o expresen su disconformidad si ven que las cosas no van bien, o sea, pero lo primero es que miren más allá de lo que ven en la pantalla y eso pues es analizar y ser críticos. Para mí es la organización, es decir, vivimos en un mundo liberal en el que incluso nosotros nos pueden poner como ejemplo de emprendeduría, como de mira, esto es con su esfuerzo y tal, han conseguido y es todo lo contrario, o sea, nosotros somos lo que somos porque estamos alrededor de gente organizados con gente organizada, es decir, que nos apoyamos mutuamente y romper con el mito de que cualquiera puede ser lo que quiera porque es mentira y en realidad eso es ese caramelito de la sociedad liberal en la que vivimos que te hacen creer que puede ser algo cuando al final no vas a ser nada más que una persona más y romper un poco con ese individualismo de la sociedad que cree que siendo alguien solo puedes llegar a algún sitio en realidad cuando podemos transformar las sociedades cuando nos organizamos y cuando somos súper fuertes y cuando hagamos miedo en realidad. ¡Gracias! 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 Es interesante cuando hablamos de la justicia en España hacer referencia a algo que realmente uno nunca se podría imaginar que terminaría hablando de colonias de insectos tan pequeños como son las termitas. cualquiera que haya tenido el infortunio de padecer una plaga de termitas sabe que es una plaga prácticamente invencible y la invencibilidad de las termitas no se basa en el poder que tenga ese organismo no se basa en su corpulencia no se basa tampoco en elementos propiamente de peligrosidad directa. El poder de la termita se basa en que opera en silencio en la oscuridad el propietario de la vivienda no tiene ni idea de lo que está pasando y cuando se entera ya no tiene remedio. Este es el problema de un sistema corrupto. por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.